Hola, buenos días. Estamos con Rodrigo Arenas, diputado del Parlamento francés, hijo de exiliados, ¿verdad? Bueno, también viviste el exilio como un niño, finalmente, Rodrigo. Y queremos comenzar esta entrevista de una manera más humana, preguntándote cómo te sientes venir en esta fecha tan particular al país, a 50 años de ese fatídico golpe de Estado. ¿Cómo te sientes tú, primero, habiendo sido una de las personas que sufrió en carne propia, tú y tu familia, ¿no es cierto?, las consecuencias del exilio y de la represión? Bueno, primero yo vine porque me invitaron. No me vine a imponer a un país que yo nací, pero tengo 49 años, pasé 45 años en Francia, así que también soy francés, también soy chileno, algo complejo al exilio. Un ciudadano del mundo, al final. Digamos que yo tengo un recorrido de inmigrantes en Francia, claro, tengo un estatuto especial porque soy un exilio político y el pueblo francés acoge muy bien al exilio chileno, pero dentro de mi diario cotidiano, desde que yo soy niño hasta ahora, es una tradición de inmigrante quizá un poco menos discriminado porque no soy negro de África y no soy árabe tampoco. Por los rasgos y también porque somos mestizos, me asimilan mucho quizá la inmigración portuguesa, de hecho cuando voy al mercado a veces las mujeres más ancianas, las abuelitas que son portuguesas me hablan en portugués porque como soy bajo, de pelo negro. Entonces esa cosa es algo que hay que asumir, hay que integrar y Francia también es eso, porque es un país de inmigrantes. Entonces cuando vengo a Chile, evidentemente me siento chileno, pienso como chileno, trato de hablar también con algunos modismos que me enseñaron mis papás porque en la casa hablábamos castellano únicamente como lengua oficial. Pero es un momento particular porque efectivamente tú lo mencionas, estamos a 50 años del golpe de Estado. Entonces Francia es un país que se está movilizando mucho acerca de eso. Por ejemplo en mi circunscripción con la alcaldesa del barrio 14, el distrito 14, organizamos la avenida del hijo de... Esto es en París, ¿verdad? En París. Para que se entienda París, se ha dividido en distintos distritos. No, es que a lo mejor algunos no conocen eso. Sí, son 20 distritos en París y yo soy diputado del 13 y el 14. Del 13 y el 14, perfecto. Que todo el sur de París para aquellos que se interesan. Y bueno, en esa co-demoración el tema es cómo nosotros rescatamos lo interesante de la unidad popular, lo interesante del pensamiento de Allende para proyectarnos. Porque evidentemente las nuevas generaciones están en otro ámbito, hoy día tenemos celulares, tenemos otra forma de interrelacionarlos, el muro de Berlín cayó, estamos en otro mundo, pero hay cosas que hay que rescatar, que se rescata de Allende, como se rescata también de esos Mandela, como se rescata de todos aquellos que finalmente lucharon por un porvenir, por una transformación social, por una esperanza que sea un gesto de amor, de un sistema político hacia una ciudadanía. Eso es un poco la cosa y también cómo la ciudadanía se involucra en un proceso de transformación, porque fundamentalmente yo considero que todo esto es un movimiento cultural también, que lleva no solamente algo que está encerrado en las cámaras de diputados y en los partidos políticos, sabiendo que en Francia, y me parece un poco como en Chile también, los partidos políticos no son depositarios de la aspiración y del afán de la ciudadanía, mucha gente está no organizada, pero participa, como fue en este allí, un movimiento social de contestación muy profundo. Y eso me parece algo importante que me hizo venir, respondiendo en particular al evento que se está desarrollando en Recoleta, en este momento, en el cual... La Cumbre Internacional de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Y que también es en memoria. No quiero ser prepotente en decir, no es un problema de lo anciano y de lo nuevo, o sea, cómo se hace un mestizaje político-cultural que permita proyectarnos, en particular en las nuevas generaciones que vienen. Por esa razón organizamos en París lo que te estaba comentando, la avenida del hijo de Alejandro González, el Moro González más conocido. Gran ilustrador, muralista, que además adorna nuestra oficina. Entonces viene Sebastián que está haciendo cosas en Bordeaux, en la ciudad de Bordeaux, y también vamos a hacer un mural aproximadamente de 20 metros, en el cual van a participar los niños de la escuela. Entonces es algo que se trata de transmitir entre ambos países. Eso es un poco lo que se trata de hacer, porque Francia es un país en el cual van a haber muchas conmemoraciones acerca de Salvador Allende. Todos los municipios de izquierda, fundamentalmente, van a tener acto y ya pudieron acantar a Fontenesuá, que fue una ciudad que acogió mucho exilio chileno. Bueno, hay muchas cosas que van a hacer. Va a haber estrenos de cine también, en París en particular. Bueno, van a haber muchas cosas que se van a suceder. La memoria es múltiple. Y en estas semanas bien cargadas de actos, de recuerdos, es importante rescatar la experiencia de los más de 200.000 chilenos y chilenas expulsados por la dictadura. Y los que, sus hijos, la generación que vive afuera la mayor parte de su vida y que tienen esa relación a veces truncada con Chile. Entonces los actos de conmemoración en Francia son bien interesantes. En toda Europa en realidad se está rememorando. Pero hay una diferencia entre cómo se recuerda los años de la unidad popular y todo lo que pasó para el exilio en comparación con el país, supongo. ¿Ves esa diferencia? No sé si hay una diferencia. El hecho es que hay varias formas de hacer una conmemoración, digamos. Está una parte de un cierto culto de la personalidad que incluso te puede llevar al dogmatismo. De tomar un pensamiento como una ley, como una constitución, que no se puede cambiar. Claro. No de mi punto de vista. Mi punto de vista es de tratar de tener la esencia de un pensamiento, la esencia de una postura política también, y de poder no transmitirla, sino utilizarla como un modo de actuar en política. Cuando uno habla de Allende, por ejemplo, de la nacionalización del cobre, que es la apropiación de las materias primas de un país para su país y con su país, ese tema sigue vigente aún. Por supuesto. El problema del litio, el problema de los forestales, el problema de todo lo que hace una materia prima que le permite al tercer mundo desfinanciar su propia transición energética. Porque finalmente si miramos las cifras brutas, cuando Francia y París, por ejemplo, en particular, decide pasar del auto térmico con gasolina al auto eléctrico, no está pagando el costo ecológico de la exportación del litio. No está pagando el costo social. Y tampoco está pagando el costo cultural, porque el litio, por ejemplo, en el desierto de Atacama, significa el desplazamiento de un pueblo, de una nación, que son los pueblos originarios, y que probablemente va a desaparecer, si no velamos por su mantención. Pero que no sea una mantención folclórica, sino una mantención de un pueblo con una lengua, una nación, tradiciones, y que finalmente tiene que aportar, porque vamos allá también. Esa contradicción también la tenemos en Francia, que también tiene sus pueblos nativos. Los bretones, los córsecas, los vascos, que son los más emblemáticos, también tienen su aspiración a seguir existiendo dentro de una cultura dominante que trata de apagarlos y restringirlo a folclor, a baile, a hacer la fiesta. A traje. Y algo más profundo. Entonces, esa forma de interrelación... Pero las lenguas se van perdiendo, claro. Se van perdiendo, o también se van manteniendo, pero con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo la gente. La cosa es cómo la cultura híbrida, que significa Latinoamérica, porque somos una cultura híbrida, se internacionaliza porque es un fenómeno mundial. En particular, cuando tenemos la nueva tecnología, cuya inteligencia artificial está haciendo desaparecer los dialectos y los idiomas minoritarios. Porque yo, por ejemplo, cuando tomo el teléfono y utilizo Google Translator, le hablo en francés y me da la traducción en castellano. Pero si le pongo una lengua minoritaria, no va a existir porque estadísticamente no están los datos suficientes para que se mantenga. Entonces, esa civilización digital en la cual estamos es algo que pone en cuestión todo el planeta y que está matando la diferencia y está matando también lo que llamamos un error, yo creo, semántico, la minoría. Eso es Allende, de una cierta forma, como permite a la gente seguir existiendo, de seguir... ser respetada. Y es un fenómeno internacional. Qué interesante cómo lo planteas desde un punto de vista muy siglo XXI, digamos, que me parece muy bien porque le estás hablando a las nuevas generaciones, Rodrigo, y eso es importantísimo. Pero así todo, aquí en Chile, ha habido como una disputa en el relato histórico, el relato de la verdad histórica, el relato de la memoria. Eso porque los poderes fácticos no les interesa relevar la figura de Salvador Allende todavía, ¿no? Y entonces, ¿cómo se ve desde el extranjero la forma en que Chile ha ido avanzando hacia el negacionismo, hacia discutir esa verdad, ese relato histórico y la figura de un presidente que fue un presidente democrático, elegido democráticamente y que sale del poder presa de los poderes fácticos mundiales, finalmente, ¿no? Esa es una lucha, o sea, Francia se inspiró mucho a Salvador Allende porque cuando François Mitterrand, presidente de la República Francesa, partido socialista, que logra la reunión de la izquierda en los años 80, elige la vía democrática, pacífica para tomar el poder en lo que se llama en la izquierda la democracia burguesa, finalmente la vía de Allende que está tomando. Acuerda de que en esos años, en los años 70, había guerrillas en América Latina. O sea, habían dos vías para hacer una transformación social. Sucede que en Chile se eligió una vía democrática, pacífica, en la cual el respeto a la diferencia existía. Cuando te hablo del respeto de las minorías culturales, también el derecho a la diferencia. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que significa la dictadura de Augusto Pinochet en Francia? Significa una forma brutal de la extrema derecha que toma el poder de las peores de las maneras porque nega el derecho a pensar diferente. Nega el derecho a la diferencia. Y también nega el derecho a hacer esa expresión de la diferencia dentro de un margen democrático pidiéndole al pueblo de elegir una vía que se le propone en la contradicción, a veces en la oposición, pero también con zonas de grises. No es blanco y negro, a veces hay matices grises que existen también. Hay acuerdos que se pasan entre derecha e izquierda hacia un pueblo. Si hablamos de litio, me parece que en Chile hay una especie de consenso nacional en decir que no se puede seguir adelante si no se explota el litio. Hay un consenso en eso. Hay un consenso, digo, dentro de los marcos mayoritarios. Cuando uno le habla a la gente que es víctima de eso, es algo más relativo. Pero incluso cuando uno está en el norte, nadie impone en cuestión la minería. Nadie impone en cuestión eso porque da trabajo, porque permite... O sea, esa contradicción existe, entonces nos compite a nosotros a la izquierda no de pedir a la derecha o a la extrema derecha de decir que agrande un gran hombre. A nosotros de crear lo que tú dices, ese trauma lingüístico, esa imaginación, ese imaginario coloctivo, lo que de una cierta forma García Abar que ya va el realismo mágico, que tenemos que nosotros mismos producir nuestro propio cuento, nuestro propio cuento para decir que esa vida todavía es posible porque ese ámbito de negar la diferencia existe en Chile, pero también existe en Francia. También hay negacionismo. Por ejemplo, en este momento en Francia, la extrema derecha que encarna Marine Le Pen está tratando de blanquearse de la herencia que tienen del régimen de Vichy que condujo a la exterminación de los judíos y que condujo también a la eliminación de toda la diferencia que hacían los gays, los comunistas, todos aquellos que representaban una anormalidad dentro de un marco fascista y de homogeneación cultural y de una visión muy particular de lo que es ser francés. Y ese tema, si tú lo miras con un poco de desarrollo en ámbitos particulares, es precisamente lo que ritma y lo que le da una cierta devalidez ideológica a la persecución de lo que se llama de manera muy caricatural, muy brutal y muy vulgar los migrantes, sabiendo que en Chile los migrantes somos nosotros porque somos originarios y en Francia los migrantes de ahora eran franceses porque eran colinas francesas. Entonces es una cosa que ese negacionismo, ese revisionismo de la historia es un fenómeno internacional y nos pertenece a nosotros con medios de comunicación como el de ustedes de dar otra visión pero que cómo logramos que sea mayoritaria en la ciudadanía. Pero ser mayoritario, ser hegemónico no significa matar la diferencia porque también la gente que piensa de derecha tiene derecho a existir porque a veces nos equivocamos. Qué interesante. ¿Hazán? ¿Usted que es un migrante también? Y no es un defecto. No, para nada. Aquí estamos en esto sí, no sé si tengo el derecho de llamarme inmigrante sería un aprovechamiento de la categoría. Habrá una psicología colectiva aquí en este mes. A ver, en estos momentos la conmemoración que es muy importante cargada de emociones para la izquierda, para el progresismo, para ese sector que igual es grande pero una minoría de la sociedad, al otro lado encuentra una indiferencia. Ven esos temas de la conmemoración histórica, cosas del pasado y con una desconexión absoluta con la vida cotidiana. Es bien interesante que reivindicas la figura de Salvador Allende en algo tan relevante como la nacionalización de recursos naturales con el tema del litio, de cobre, que son temas que realmente sí toca la vida cotidiana en Chile. y yo creo que se vio, por ejemplo, con mucha envidia sana que en el caso de Francia, más allá de ciertas liberalizaciones que han hecho, en el momento de la pandemia y con una crisis en el costo de la vida, el Estado francés estaba dispuesto de congelar las facturas de electricidad para la gente porque tiene ahí como casi 100% de la propiedad de EDF y tiene como 25% de la otra empresa. Entonces, tiene una posibilidad de intervenir en esas cosas y entregar derechos sociales o ayudas sociales directas a la población. Pero está bajo un ataque, todo el mundo está bajo ataque en Francia. ¿Ven en ese debate que está ocurriendo alguna conexión con las reivindicaciones históricas de Allende y de esos 50 años? Allende plantea una cosa que me parece importante en la apropiación colectiva de los medios de producción para construir lo que se llama el socialismo. Me parece que es un pensamiento que todavía es vigente y de actualidad. No solamente es vigente y de actualidad pero es una necesidad. Yo soy padre de cuatro niños. ¡Guau! Y... No, tranquilo, usted va a ser bien. Todo bien, no hay problema. No es fácil, ¿eh? Son deseados, entonces no hay problema. Está bien. Nos construimos en la idea que nosotros, los más viejos, tenemos que invertir en la generación que viene. Es una idiosincrasia que es internacional y que no enseña en la escuela. Estamos invirtiéndolo en las generaciones. Cuando tú piensas, Allende, que te dice los niños tienen que ser primero, la escuela tiene que ser gratis, el litro de leche, todas esas cosas que verá por los niños. Él te está diciendo que es una inversión. Está diciendo que nosotros tenemos una deuda con esas generaciones. Entonces, es un modo de pensar que rompe con la hegemonía dominante incluso del bien público que se llama la escuela, que es la educación. Que se lo debemos las generaciones, como nosotros nos organizamos colectivamente para entregarle a esa generación las herramientas, los conocimientos, los saberes, los comportamientos también, que le permiten salvar el futuro. Porque hay una cosa internacional que la sobrevivencia de la especie humana en este momento está en cuestión. Y no somos nosotros los viejos que creamos un mundo muy lastimado que vamos a poder hacer eso. Entonces, tenemos la humildad de decir lo único que tenemos es que les debemos, tenemos una deuda con ustedes para que puedan reparar y salvar el futuro. Es el tema. y eso es Allende. El hecho que la escuela no es un lugar de comercio, no se comercializa la escuela, de hecho hay que invertir en la escuela pública, gratis, universal. La salud es un bien común, el agua es un bien común, o sea, lo que te permite a ti vivir y no sobrevivir es de actualidad y quizás de una actualidad aún más violenta de lo que era el año 70. Entonces, cuando tú lo focalizas modestamente de ese punto de vista, tiene una relevancia muy importante hacia las nuevas generaciones porque lo que te decían delante no es una cosa de culto de la personalidad, de tener una foto Allende. Sí, tú puedes tener una foto Allende, no hay problema. Si te gusta el hombre con sus gafas y que representa algo, está bien, hácelo. Pero, para las nuevas generaciones, ¿en qué? El pensamiento de Allende. El pensamiento es la unidad popular porque Allende no está solo. Claro. Es un movimiento social. Es un movimiento cultural que lleva con muchas décadas de lucha, de sufrimiento también, pero mucho, sobre todo, de esperanza, que es algo positivo, lleva a un presidente de la República a ejercer una transformación social por la vía pacífica. Eso yo es lo que trato de transmitir a mis hijos. Cómo ellos se amparan de su porvenir considerando que somos interdependientes, que somos un ecosistema completo y que cada cual tiene derecho a existir. Yo creo que eso funciona en cualquier país del mundo y funciona en particular en nuevas generaciones. Antes nos intercambiábamos, ¿cómo? Con encuentros internacionales, con libros, con ideas que se transmitían más o menos. Pero hoy día estamos en la edad del Internet. O sea, en este momento los niños franceses, los jóvenes franceses, se pueden interrelacionar con los niños y los jóvenes chilenos a la rapidez del Internet. Estamos en otro mundo. Yo creo que estamos en otra civilización, en una civilización digital que implica que la forma de interrelacionarnos, de que las interdependencias está profundamente cambiado. Y cuando tú miras que una joven de los países nórdicos que se llama Greta Thunberg llama a los jóvenes a hacer paros los viernes porque no se puede seguir viviendo explotando el planeta porque está en peligro su propia existencia, eso lo permite el Internet. Y hay movimiento en Francia, en Alemania y en Chile. Y además ella no es la precursora. Ese movimiento que se encarna con Greta Thunberg que uno piensa lo que piensa de ella empezó hace mucho antes con una muchacha latinoamericana en la ONU. Entonces, esos temas ya son transnacionales. Hay temas transnacionales de las multinacionales que tratan de explotar los recursos, explotar la gente, pero nosotros también tenemos otros temas transnacionales. ¿Cómo hacemos que las luchas se mutualicen? ¿Cómo hacemos que a pesar de una frontera entre Chile y Argentina hay un tema que se llama ¿qué vamos a hacer con el desierto de Atacama? ¿Lo matamos explotándolo o le permitimos sobrevivir a la gente que vive ahí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con los pueblos mapuches? ¿Los desplazamos? ¿Los exterminamos? ¿Los hacemos volver a la cultura? ¿O al contrario les permitimos existir porque es importante? Ellos hacen milenarios que están aquí en esta tierra y que saben vivir en un planeta, en un lugar del planeta en el cual el ecosistema es importante para poder sobrevivir. ¿Qué es lo que hacemos con Francia? Cuando China, a través de Taiwán, invierte una mega empresa en el norte para fabricar baterías para el autoeléctrico con litio. ¿Por qué Taiwán invierte en Francia? Porque simplemente no tiene el agua suficiente para poder producir sus baterías en Taiwán. Porque una batería de litio para un autoeléctrico son mil quinientos litros de agua. Taiwán no tiene agua para eso. Entonces viene a Francia. Cuando te digo eso, Francia, Chile, estamos en la misma meta. ¿Cómo hacemos para un mundo en el cual un tercio de la humanidad no tiene acceso al agua? Entonces, cuando hablamos de litio, si tomamos ese ejemplo, que estamos quitando el agua del desierto, se está matando un ecosistema. Somos ecosirias. Y las nuevas generaciones tienen el derecho de decirle, oye, oye vos viejo, cálmate, cálmate, ¿a dónde voy a ir si no me puedo quedar en el desierto donde llevamos centenarios de años viviendo en algo muy frágil? Un ecosistema muy frágil. Ese tema también existe en la Amazonas. Y existe también en la urbanidad. En París, París es una capital en la cual los medios de transporte colapsaron. El metro parisino colapsó. Yo a veces cuando voy a trabajar en la Asamblea Nacional, o sea, todos los días, me sucede que tengo que dejar pasar uno, dos, tres metros porque no me puedo subir. Y por arriba están los autos con tacos tremendos que no se puede circular. Que además están las bicicletas, bicicletas eléctricas. Oye, si querés usar una bicicleta, pedalea. ¿Por qué tenés que poner la batería? ¿Por qué tenés que andar con monopatín eléctrico? Camina. Además, bueno para la salud. Entonces, todo ese mundo hace que está en cuestión. Está en cuestión que la comercialización incluso de los medios de transporte es un problema internacional. Y Francia no puede asegurar su transición ecológica con un modo de transición que no es sostenible. Porque no es verdad que en el mundo todos vamos a tener autos eléctricos. No hay cobre suficiente para el circuito eléctrico. No hay litio suficiente para todas las baterías. Entonces, lo comportamos un poco como esa gente adicta a la droga que trata de consumir la última onza de energía de materias primas sabiendo que no es para todo el mundo y eso va a crear violencia. Va a crear mucha violencia. hay guerra en este momento en la guerra de Ucrania por ejemplo también hay un tema de apropiación de las materias primas de los gases en África también para qué hablar en África o sea imagínate que en Francia en el 2023 que tiene que ver con Allende también la cosa del internacionalismo tiene que ver con eso pero en el 2023 50 años después de Allende al fin los franceses lo echan de África la cuestión es ¿por qué está allá? o sea ¿cómo es posible que Francia haya elegido durante tanto tiempo los presidentes les fabrique la moneda defienda los intereses de Total Total también en Argentina o sea ese mundo no es un mundo de futuro pero el mundo que tenemos entonces ¿cómo nosotros conversamos entre europeos y latinoamericanos para tener una transición que sea beneficiosa a todo el mundo? ese es el tema porque si tú haces la explotación en Calama y que el precio es que 7 personas de 10 tienen cáncer quiere decir que nosotros en Chile aceptamos que la minería le beneficie a todo el mundo pero sacrificando una parte porque estamos matando claramente estamos aceptando que 7 personas de 10 en Calama en Calama perdón es el francés que se llama en Calama tenga cáncer y que de esos 7 de 10 más del 40% muera antes de la edad promedio en Chile ese es el precio entonces esa relación que existe en un país es una relación internacional claro entonces hay diferentes escalas pero el sistema de vida el sistema de interrelaciones finalmente es el mismo o sea estamos diciendo que hay dos tipos de personas personas que tienen privilegios y personas o sea personas que tienen privilegios y pueden vivir hasta el final de su vida como corresponde y otros que mueren antes es vida y muerte al final es interesantísimo eso es en cuestión y eso es Allende eso es Allende que nadie empague el precio del bienestar de una minoría a cota de la mayoría porque ese sistema no es factible y es un sistema de muerte eso es en cuestión que importante como lo planteas me gusta mucho cómo van a ser las conmemoraciones tú decías que en Francia la figura de Allende se reivindica hay una plaza que se llama Salvador Allende cuéntanos un poco de eso y cuáles son las actividades que estos días están planificadas mira enfrente de la embajada de Chile en París hay una plaza bastante grande que era una plaza en la cual se reunía el exilio chileno cuando había acontecimientos cuando se trataba de apoyarnos lo que pasaba en Chile fue el caso cuando fue la transición hacia la democracia en momentos claves y en particular cuando fue el arresto de Augusto Pinochet en Inglaterra con el juez Garzón todo ese tema que yo creo que conocen perfectamente lo hablamos con el propio juez que lo acabamos de entrevistar que lo conoce más que yo entonces cuando Pinochet estaba allá el exilio francés transpartido porque también los partidos políticos siguieron existiendo en el exilio francés se reunieron y lograron que esa plaza sea bautizada Salvador Allende entonces un lugar de conmemoración de encuentro y de manifestación lo que sucede que en Francia hay una asociación que se llama la asociación de los expresos políticos chilenos que organiza una manifestación con toma de palabra en la cual van a tomar palabra los partidos políticos de izquierda francesa van a haber también eventos culturales con cantantes etcétera y eso va a ser el 11 de septiembre por eso que yo no me quedo aquí para el 11 de septiembre pero lo voy a hacer en Francia porque yo soy francés llevo 45 años allá pero tengo un pie también acá entonces trato de venir antes para tratar de conversar de explicar exactamente estuvimos ahí y voy a estar allá porque me compiten tanto que hijos de exiliados estar con entre comillas con los míos y los míos tenemos un historio particular pero los míos es un recuerdo particular de esos años es un recuerdo particular es una manera particular también de vivir la chilenidad es una manera particular también de apoyar porque es importante también que yo soy diputado que nací en Chile hay una parte simbólica también que existe entonces me compite estar en Francia para decir también agradecerle al pueblo francés de la acogida que nos tuvo porque es verdad que fue muy 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 solidario con los chilenos a pesar que yo decía yo tengo un recorrido de migrantes pero también soy exiliado el proceso chileno democrático tiene mucha importancia en Francia aún ahora entonces esas conmemoraciones fundamentalmente también van a tomar una existencia en muchos municipios de izquierda que van a existir va a haber el Quirabayún también hace una gira va a haber cine con Emilio Paculo con Hidalgo en Tejimani o sea esa cosa está muy vigente yo organicé hace tiempo ya perdón la fecha de nacimiento de Guevara de Che Guevara en el Gran Rex que es el más gran cine de París o sea tuvimos que cerrar las puertas porque veníamos demasiado artistas entonces hay una gran una gran mirada hacia América Latina en particular porque sigue siendo el continente lo posible y tenemos una particular yo creo en todo caso tengo la pretensión de decirlo que tratamos siempre de ser el campo de la esperanza pero una esperanza en actos reales no solamente en un sentimiento pero también en una voluntad profunda de luchar por un porvenir mejor y en el caso de un padre de familia en particular para las generaciones que vienen un propósito incluso político que se trata de que un sistema económico social no puede ser vigente si concretamente la mayoría de la ciudadanía no puede llegar a fin de mes porque los recursos no le permiten llegar o sea esa sociedad el crédito que un estadio suplementario del capitalismo financiero concretamente está desperdiciando vida está perjudicando a los abuelitos a las abuelitas con un sistema de pensiones que dice eso o sea un sistema de pensiones que te dice claramente que cuando tú llegas a una cierta edad y que no estás en un sistema productivo o sea que no estás tocando un sueldo entonces eres inútil y por esa inutilidad te vas a bajar el sueldo porque finalmente soy viejo ¿por qué te vas a pagar tanto que una persona que está trabajando? ¿por qué? porque una persona tiene dignidad y no es normal que en una sociedad la gente más anciana no tenga los mismos recursos que una persona que no lo es porque es nuestra propia familia o sea no podemos tener una sociedad en que estamos perjudicando a la gente que nos educó que nos dio de qué comer de qué dormir de qué educar o sea es algo que deshumaniza y eso no es posible entonces eso es un poco lo que va a suceder con Allende en Francia la actualidad con la reforma de pensiones con el ataque a la escuela con el ataque al sistema de salud o sea con un ataque a la sociedad francesa que finalmente está desgraciadamente tomando ejemplo sobre Chile muy importante esta conversación no es que me gustó muchísimo Rodrigo muchas gracias por tu mirada tu mirada que nos invita a reflexionar y a pensar cómo el discurso de Allende sigue vigente y sigue siendo atacado por los poderes fácticos que no quieren mirar al futuro quieren quedarse solo con este presente que a veces no es lo amoroso y amable que quisiéramos Rodrigo Arenas diputado francés que está aquí en La Voz de los que sobran y con quien hemos hecho esta entrevista que sigue conmemorando estos 50 años antes de su retorno a París la vez pasada comenzó su viaje en La Voz de los que sobran hoy lo termina en La Voz de los que sobran de aquí al aeropuerto y no es chiste muchas gracias Rodrigo que estén muy bien y sigue por supuesto a La Voz de los que sobran que mucha comunidad chilena en el extranjero nos ve día a día así que se le agradece mucho somos el medio de la resistencia y una conexión con Chile para los exiliados tal cual un abrazo para todas todos y todes nos vemos el lunes Gracias.